Ana Elena Espinosa de Los Montes, 60 años, en Benito Juárez. Acabo de hablar para dar otro comentario, pero no me aguanté las ganas de volverles a marcar porque no soporto a Manelic. Es un odioso sabelotodo. Es una caricatura mal hecha de su papá. Ándale. Pero, oiga lo que dice, y estamos aquí nosotros muchas veces para contradecirlo. Sí, oiga lo que dice, y no el tono en que se lo dice. Es este programa un remedio del agora, aquel lugar donde el pueblo tenía la voz. Sí, pero creo que es común que nos contradigamos, ¿no? Y qué bueno. Es muy común, a veces hasta pena me da contradicida. Es que lo sé. Pero, pero, es que en ese momento dices, es que hay que aclarar alguna cosa. Tú eres el corrector en este programa. Eres como el jefe de redacción, ¿no? Que revisa todo el trabajo de cada... Pero a mí me corrige el público, que para eso está. Ah, bueno, también de vez en cuando. Y ni modo, porque reconocer errores también ha sucedido aquí. Sí, el otro día, perdón, con lo de desavenencia. Ah, sí. Yo dije, desaveniencia. Y dije, bueno, no veo la conveniencia de decir desavenencia. Pero no, ya investigué. Y vi que es que vienen de verbos distintos. Avenir no es lo mismo que venir. Avenir es llegar con algo. Y ponerse de acuerdo. Y venir es nada más llegar. Y por eso hay esa diferencia en la... en el sustantivo. Y hay un viniste que mucha gente no toma en cuenta. Le da pena tocarlo. No, pero además yo quería decir una cosa. Sí podemos contradecirnos o discutir, pero nunca el tono no es ni de jactancioso, ni de sabelo todo por parte de nadie. A veces sí. ¿Jactancioso? Sí, a veces sí. Yo estoy orgulloso de haber tenido como afición principal desde niño la lectura. Yo no digo que la escuela me haya forjado, sino es un propósito que ves en tu casa y que sin darte cuenta vas poco a poco consiguiendo agarrar la misma costumbre. ¿En el radio centro? Así es. María Elena Rodríguez Monroy, del 77 años, en Tláhuac. Yo siempre los escucho, aunque nunca les hablo, pero hoy no me aguanté las ganas. Me dio mucho coraje que criticaran a Manelic, que para mí es un ejemplo de lo que debe ser la juventud en estos tiempos. preparado, preparado, informado, consciente. Eso es lo que necesitamos en este país, porque nosotros los viejos ya vamos para abajo. que pedradota. Eso de ir cuesta abajo. Ese tango de adiós, muchachos, es una pesadilla. Pero además, cuando tú te convences que eres viejo y tienes que ir para abajo, te vas a ir para abajo, pero mientras te mantienes dentro de una situación de aceptación de que el tiempo ha pasado, pero eso no quiere decir que me convierta en una persona inútil. ¿No has oído el desgastado? Sí, pero tú sabes, tú sabes por qué te lo externé desde un principio. Fíjate que es una radiografía, porque lo que va diciendo el que compuso esta canción habla de efectivamente un retrato, una imagen que no puedes discutir. Oiganlo desde un punto de estudio sociológico. A ver, oigamos, porque cada señalamiento es la pura verdad. Ayer una articulista, ¿no la leyeron? ¿A quién? De el periódico Reforma, confesó que este sábado va a cumplir 71 años. Es una mujer de apellido francés, aristócrata. Que luego, a mí me cae medio gorda a veces. De vez en cuando. Se exagera. Sí, pero de todas maneras es un punto de vista muy interesante. Es la aristocracia venida a menos. Sí, pero ¿de quién hablan? ¿Eh? Pero ¿de quién hablan? Vive en donde está el David. No, ¿no ves que ya dijo adiós a la Roma? Ah. Hace poquito se tuvo que ir de la Roma. Dijo esta a la Roma, yo la quería. Pagué dinero por este departamento. Veía el parque, veía el David. Y me tengo que ir, dijo de la Roma. Porque nos invadieron los hipster, los restaurantes, burosos, perros. Estamos invadidos en la Roma. ¿Y cómo se llama? No sé, ya se me olvidó. Ah. ¿Nadie se acuerda de ella? Nadie la sigue. Aquí la platicamos mucho. ¿Te acuerdas? A mí me llamó al detalle. Cuando hablamos del agua, aquella habló de un baño. ¿Cómo se bañaban? Con una esponjita nada más. Ah, sí. Hizo una descripción de baño de torero. Rabo y orejas nada más. Sí, ya supieron quién. Tiene un programa de Acapulco por televisión. Qué curioso, porque es una de las mujeres intelectuales de este país. Que más jale tienen. Sí, sí. Denise Merkel. Hizo un libro de María Félix, de Agustín Lara. De Agustín Lara. De Agustín Lara. Mi novia, La Tristeza. Sí. De gran lujo. Nunca lo pude comprar. Es re caro. Me dio lástima gastar tanto en un trabajo que ya todos conocíamos. ¿Ahora sí ya? Sí, Denise Merkel, no sé. No. No, pero dijo que cumplió 71 años. Pero no es Merkel. Dreses. Dreses. Claro. No. No, tampoco es muy... No, no, es ella. Entonces es la Guadalupe. Eso, eso, perdóname, yo le... Yo equivoqué a Mario. Pero no tiene apellido francés. ¿De dónde le sacas el francés? Ella es francés. ¿Cómo se apellida? Pero apellido francés no tiene. ¿Cómo se apellida? ¿Cómo se apellida? Esa. ¿Qué más? Esa. ¿Cómo? Pérez y Pérez. No. A ver, oigamos. Yo equivoqué a Mario, perdón. Pero esta imagen del hombre ya no es la delicadeza de mi viejo compiero, sino aquí está la cruda realidad. Pero fíjate cuál es la actitud. Dice, soy poco pelo, pero el pelo que me queda me lo peinó todos los días y lo arreglo todos los días. No, no, no dice eso. Parece cómica, pero no. Es un tango tan doloroso como volver. Nada más que volver es más poético. Pero es lo mismo, volver. Dios, muchachos. Esos dos tangos son terribles como análisis. Que ese volver con la frente marchita, las nieves del tiempo, platearon mis cien, nada más una. O sea, deben ser mis cienes, ¿no? Es como mis cien, nada más una le platearon a otra, ¿no? No cuadra.